Vía libre para que Arabia Saudita organice el Mundial de Fútbol de 2034. La FIFA anunció el martes que el reino es el único candidato en Lisa, lo que debería conducir a su oficialización a finales del año próximo como sede del torneo si cumple con los requisitos técnicos. Por su política de rotación continental, la FIFA había invitado a presentar sus candidaturas para 2034 a los países miembros de las confederaciones de Asia y Oceanía. Australia informó el mismo martes su renuncia a competir por la sede, mientras que Indonesia también había desistido semanas atrás. Arabia Saudita, que en los últimos años ha multiplicado sus inversiones en el deporte, organizaría el evento cuatro años después de que en 2030 lo hagan España, Portugal y Marruecos con algunos partidos en Uruguay, Argentina y Paraguay. Formalmente la FIFA solo anunció en su comunicado del martes las declaraciones de interés que ha recibido para la organización de ambas citas. Después de ello viene la presentación de los dosieres completos de candidatura y la evaluación de la FIFA, para que luego los 211 países miembros elijan de manera oficial las sedes.